El Consejo Nacional de Litigio Estratégico ha llevado a juicio al tramo 5 del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el decreto presidencial que declaró asuntos de seguridad nacional, las obras de infraestructura y ya fue fallado en contra del gobierno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer ya prácticamente quedó cerrado este tema en la Corte al echar para atrás este decreto que declaraba las obras de infraestructura como obras de seguridad nacional. Pues ya existe un nuevo decreto, pero el hecho está ahí y este Consejo Nacional de Litigio Estratégico de Claudio X. González Guajardo forma parte de esos que llevaron el tema a la Corte y a los cuales les dio la razón la ministra Norma Piña. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Legión Política. Hoy les traigo una información muy importante en base a una investigación de mucho tiempo que prácticamente en meses hicieron en el programa de Contralínea con la coordinadora de información Nancy Flores. Y nos referimos nada más y nada menos a ese magnate, a ese personaje que se dice pues defensor del país, pero es un empresario que solamente ha hecho una disputa por este México, que está haciendo nada más confrontar todo el proyecto de nación que está haciendo el presidente André Manuel López Obrador. ¿Sí? Con un modelo neoliberal que impulsa la alianza CIPOR México, que aglutina empresarios, partidos políticos de la derecha, el PRI, el PAN, el PRD, el Mundo Ciudadano y asociaciones civiles conservadoras, el líder moral, así es, de la oposición, el empresario Carlos X. González Guajardo. Echa mano, así es, está echando mano de un grupo de organizaciones disfrazadas de sociedad civil para, así es, atacar las principales obras de infraestructura del gobierno federal. Y con ello, lo único que está intentando es, amigos y amigas, es propiciar un escenario, así es, un escenario de fracaso de la 4T, haciendo Circo Malomi Teatro con tal de que México no avance y solamente ellos tienen el control de este país. Así que, déjenme decirles, amigos y amigos, que esta narrativa mediática que hace Carlos X. González, realmente es una pena que lo único que les interesa con esta estrategia política electoral, participa no solamente esta organización mexicana contra la corrupción y la impunidad, sino ahora también, déjenme decirles que se descubren, en base a esta investigación, al Consejo Nacional de Litigio Estratégico. ¿De qué se trata este consejo? Pues prácticamente es un grupo, este, sociedad de abogados, muy importantes, que solamente han hecho y deshecho. ¿Para qué, amigos y amigas? Simplemente para corromper todos los proyectos que tiene el presidente López Obrador. Así es, un consejo consultivo que también la INAI, la Ciencia de Información, se alió a la organización de Carlos X. González para litigar contra el Senado. Así es, amigos y amigas, bajo el lema, el INAI no se toca, y con el objetivo, así, de obligar al Senado a que den nombre a los tres comisionados de la transparencia faltantes. Así es, algo muy importante es que se alió el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, esta organización fundada en el 2020, Portorio González Guajardo, Gustavo de Hoyos, Fernández Gómez Montt, Lía Limón, Miguel Ángel Carbonell, ello con parte de la alianza de empresarios opositores del gobierno del presidente López Obrador. Así es, amigos, esto es con el único propósito de integrar estrategias para estar en contra de la Seguridad Nacional, de la vacunación del COVID, y también dentro de su plan B electoral, y no faltaba más y nada menos, que por haber exhibido a Carlos López de Mola, el chayotero, al revelar que el comunicador gana más de tres millones de pesos. En fin, todo esto, amigos y amigas, está diseñado con el único propósito, de distraer todo, 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 lo que esté haciendo la cuatote. Y es una pena, porque lo único que están consiguiendo es que la sociedad, los mexicanos, tengamos muy claro que lo que, lo que está haciendo Carlos González, así como aquí les tengo, ha litigado contra el tramo Cico de Tremaya, la reunión a dos bocas, el decreto presidencial que declaró asuntos de Seguridad Nacional, y obras de infraestructura, prácticamente, para el proyecto del futuro de este país. Esos personajes, que aquí los tiene usted, esos personajes son los que están integrando, pues un grupo de intentar destabilizar el país. Siempre se ha dicho, y ha sido muy claro en las mañaneras el presidente López Obrador, y cómo es posible que esta gente que vivieron y obtuvieron muchos privilegios en los periodos de los gobiernos neoliberales, ahora lo único que quieren es intentar mantener, regresar al poder, que eso prácticamente sea imposible. Y Dios lo quiera, de cualquier manera, pero sí es muy importante que estemos muy abusados, amigos y amigas, de estos personajes que damos se dedican a despoticar, y a calumniar la administración del presidente López Obrador. Así que aquí les traigo un videíto, donde prácticamente ya debe ser enterado Carlos González, y que debe valer un cacahuate, porque así es él, ¿sí? donde prácticamente está allá, todos los pormenores que integran en base a esta investigación que hizo Nancy Flores del programa Contralínea, que me da gusto compartirlos con ustedes. Aquí lo tenemos, veamos amigos. La organización no gubernamental de Claudio X González Guajardo, denominada Consejo Nacional de Litigio Estratégico, hace, sobre todo porque, bueno, existe una alianza entre el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y con esta organización de Claudio X para litigar contra el Senado de la República. Nosotros, como usted ya sabe, estamos dando a conocer un reportaje que nos ha tomado varios meses de investigación, y que vamos a ir publicando por partes, y esta mañana nos corresponde la revisión de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en alianza con el Consejo Consultivo del INAI. Baje el lema del INAI, no se toca, y con el objetivo de obligar al Senado de la República a que nombre los tres comisionados de la transparencia faltantes, este Consejo Consultivo se alió al Consejo Nacional de Litigio Estratégico, organización fundada en 2020 por Claudio X González Guajardo, Gustavo de Hoyos, Fernando Gómez Montt, Lía Limón y Miguel Carbonell. Esta organización de la que hablaba el presidente López Obrador, que era un grupo de abogados litigantes, pues es precisamente esta, Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Ello, pues como parte de la alianza de empresarios opositores al gobierno de López Obrador con el PRIANRED, Movimiento Ciudadano. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico, pues ha llevado a juicio al tramo 5 del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el decreto presidencial que declaró asuntos de seguridad nacional, las obras de infraestructura y que ya fue fallado en contra del gobierno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer ya prácticamente quedó cerrado este tema en la Corte al echar para atrás este decreto que declaraba las obras de infraestructura como obras de seguridad nacional. Pues ya existió un nuevo decreto, pero el hecho está ahí y este Consejo Nacional de Litigio Estratégico de Claudia X. González Guajardo forma parte de esos que llevaron el tema a la Corte y a los cuales les dio la razón la ministra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el resto de los ministros y ministras que están de acuerdo con el régimen neoliberal. Bueno, hay que entender primero cómo se da la fundación de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Esto surge en 2020, justamente cuando Claudio X. González Guajardo renuncia a Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, al menos en el papel, porque ya hemos venido viendo cómo en realidad comparten exactamente la misma agenda política de carácter también electoral, tanto Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad como el propio Claudio X. González Guajardo. Entonces se da esta supuesta separación de Claudio X. González Guajardo de Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad y al mismo tiempo Gustavo de Hoyos y él mismo Claudio X. González Guajardo, pues se juntan, se alían para crear esta nueva asociación civil, Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Esto lo hacen para oponerse de forma abierta a todas las políticas públicas del gobierno federal. Esto bajo la fachada de que están luchando por los derechos humanos y así, pues esto les permite, por una parte, tener dos organizaciones estratégicas. Está Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, por un lado, está el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, por el otro, pero en una misma estrategia, es una misma sinergia la que tienen estas dos organizaciones, ambas fundadas por Claudio X. González Guajardo. Y esta idea de separarse, porque ya previamente Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad tenía un área y sigue teniendo un área llamada Litigio Estratégico. Aquí lo que hicieron es separar esta área. Y de hecho, Gerardo Carrasco, este abogado al que menciona el presidente López Obrador, era el directivo de Litigio Estratégico en Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad. Sale de Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad para enquistarse en esta otra asociación civil denominada Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Entonces, van las dos de la mano, pero lo que permite en 2020 esta, digamos, separación de estrategias, por un lado lo legal y por otro lado lo político, lo supuestamente periodístico, lo supuestamente análisis de la realidad, se queda en Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad y en Litigio Estratégico se queda toda la parte del ámbito legal. Aquí todavía, antes de 2020, antes de la renuncia de Claudio X. González Guajardo a Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, lo que ocurrió es que Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad sí desarrolló todos los litigios, sobre todo de, más bien, los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, y también todos los litigios relacionados con que no se cancelara el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Pero como vieron que había un rechazo social a este tipo de medidas, entonces ya dejaron a un lado esta litigiosidad y esta la trasladaron al Consejo Nacional de Litigio Estratégico. ¿Qué pasó con esto? Bueno, que sí por México tiene un brazo para ejecutar todas las oposiciones por vía jurídica y lo hace a través de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, mientras que Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad se enfoca en sus campañas de mentiras, en sus campañas en medios de comunicación, y esto le generó cierta independencia a mexicanos contra la corrupción e impunidad, al menos en la narrativa, para tener una especie de manto de legitimidad ante la sociedad. Es decir, vean, nosotros ya no estamos en contra del presidente López Obrador, aunque sí están, porque aquí mismo lo hemos venido viendo, y en ese sentido toda la carga se queda en una organización que no tenía un perfil muy alto. De hecho, su perfil del Consejo Nacional de Litigio Estratégico es muy bajo. Así, bueno, se funda a la par de que nace Sí por México y se da esta alianza de Vamos por México, de Va por México, donde están los partidos políticos, nace este Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Y ya les decíamos algunas de las acciones legales que emprendió desde el principio. La primera de ellas era para obligar al Congreso a legislar sobre la revocación de mandato. Ahí ya claramente la mano de Claudio X. González Guajardo estaba metida totalmente porque esta controversia, o más bien esta consulta ciudadana, de la decisión si se revocaba o no el mandato al presidente López Obrador, pues ya sabemos que la litigó también mediáticamente Claudio X. González Guajardo y su postura fue que nadie fuera para no legitimar a este gobierno, porque ya sabían para entonces que no les alcanzaban los votos para sacar al presidente de la República. Y también porque no querían tener un antecedente, en dado caso de que algún día, ojalá no sea y tocamos madera, regresen al poder. Entonces tenían ya estas dos organizaciones. Además, esta organización ha demandado a la termoeléctrica de Tula. Además, también ha interpuesto juicios de amparo contra la militarización del país, así lo llaman ellos, y también para promover la separación de la Guardia Nacional de los mandos castrenses. Todos estos recursos legales, incluido el plan B electoral, pues los han ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la ministra Norma Piña asumió la presidencia de este máximo tribunal. ¿Y quiénes son o por qué tienen esta agenda opositora? Socio Mocamachi, pues se trata del empresario Claudio X. González Guajardo, presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad. No hay que olvidarnos de eso. Gustavo de Hoyos Walter, precandidato a la presidencia de la República, empresario también. Fernando Gómez Monturrueta, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, señalado por ocultar el caso de la guardería ABC. Él directamente fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2010 para frenar las investigaciones en torno a Margarita Zavala, la familia de la entonces primera dama, pues para que no se supiera la verdad y sobre todo no hubiera justicia para esos 49 bebés que perdieron la vida aquel lamentable 5 de junio de 2009, cuando ocurrió el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Además, tampoco hay que olvidarlo, Fernando Gómez Montt era titular de la Secretaría de Gobernación cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública y estaba en alianza con el crimen organizado específicamente con el cártel de Sinaloa y no actuó Fernando Gómez Montt en torno a este personaje. Además, se encuentra también Luis Azali Harfuch del Buffet Arzali, José Mario de la Garza Marroquín, abogado integrante de la Asociación Renace Capítulo San Luis Potosí, patrocinada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Jaleina de la Peña Molina, abogada de la firma Abogados de Hoyos y Avilés, precisamente Gustavo de Hoyos, Miguel Carbonell Sánchez, coordinador de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Claudia Aguilar Barroso, profesora de la Escuela Libre de Derecho y directora de Aguilar Barroso y Asociados, Gerardo Carrasco Chávez, este es el personaje más relevante dentro de los litigios, porque es el que promovió más de 100 amparos contra la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y también otro sendenar para evitar la cancelación del Aeropuerto de Texcoco. Él es exabogado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y también se encuentra Lía Limón García, la alcaldesa panista de Álvaro Obregón. En la Asociación Civil también participan Mariana Calderón Arámburu, que es la actual presidenta de esta asociación civil. Ella es exconsejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México y excolaboradora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro José Ramón Cosío, ya en situación de retiro este último. Además, se encuentran los abogados Andrea Viloria García y Alejandro Martínez Martínez. Tienen amigos, pura fichita, Fernando Gómez Montt, se trae de gobierno en la administración de Felipe Calderón, Guardia ABC, Marita Zavala, todos estos amigos y amigas, tanto daño, tanto rencor le tienen al presidente López Obrador que están haciendo todo, pero todo tan imposible para estabilizar a la cuarta transformación a los proyectos del presidente, pero sobre todo, les vale cacahuates, les vale cacahuates a México, les vale cacahuates a los mexicanos, necesitan nada más a ellos el poder y tener el control del país, pero como dice así Nancy Flores, tocamos madera de que nunca más vuelvan. Eso es todo amigos por hoy, su amigo Francis los invita a que le regalen su poderoso like, compartan esta información y se suscriban a su canal, apoyen el canal amigos, suscribiéndose a su canal Legión Política, nos vemos en una próxima emisión, adiós.